Bueno, vamos a sacarlo por el tiempo, esa vaina son los ocho tontos. Escucha, y eso vamos a resumirlo en cinco minutos. ¿Cómo hacemos para resumirlo? Bueno, con calor, llamados a la atención sobre la deuda del sector público del país. ¿Un llamado a atención para el gobierno? Sí, yo creo que ha habido un crecimiento de la deuda, ha ido incrementándose el crecimiento de la deuda, la necesidad del Estado. El Estado colombiano ha tenido la dependencia de unos ingresos, sobre todo basados en los hidrocarburos. En el siglo pasado fue el café, el monocultivo, ahora los hidrocarburos y otros elementos que nutren nuestro presupuesto nacional, pero que estamos en un momento muy fuerte en donde los ingresos decrecen, los gastos se mantienen. Y hay un tema muy grave, que el Estado tiene unos gastos inflexibles, que no tiene cómo evadirlos. Los gastos de funcionamiento, los gastos de personal y un mínimo de inversiones que hay que hacer nacionalmente, entonces eso implica un gran esfuerzo. Yo creo que el buen manejo que se le ha dado a la economía, el esfuerzo que han hecho por el manejo de la economía en Colombia tiene que dirigirse al sistema de ingresos, buscar otra forma de ingresos y no la dependencia que tiene el Estado colombiano. Por eso el déficit se incrementa en un punto que es alto en el Producto Interno Bruto y esperamos que haya un manejo sano de este tema de carácter presupuestal y sobre todo en los ingresos. ¿El gobierno ha sido derrochón? No, yo creo que no ha habido derroche. Yo creo que lo que propone la Contraloría es una sola cosa, el tema de la calidad del gasto y de la inversión pública. Es decir, tenemos que mirar cada vez ser más exigente en la calidad del gasto y por eso la Contraloría va a hacer un estudio muy importante como un aporte a esto financiado por el Fondo Monetario Internacional para efectos que el gobierno nacional tenga en cuenta estas sugerencias de la Contraloría General. Contraloría General ha hablado de la influencia que tiene en este gasto, en las finanzas públicas, en los casos de Reficar. Sí, desde luego hay unos temas emblemáticos, por decir algo, pues que hemos encontrado y usted conoce, ha hecho situación en el tema de Reficar, porque tiene una determinación importante, el tema de la Belena, el tema del programa de alimentación laboral, varias actividades que tienen una determinación en cuanto a los hallazgos que encontramos en la Contraloría, que tienen una cuantía muy alta y eso implica un mal manejo de los recursos públicos. Estamos hablando que minas e infraestructuras son los más hallazgos apresentados. Sí, el tema de minas y no solamente en el informe de carácter presupuestal, sino también en el informe sobre el manejo del medio ambiente. Usted sabe que el sector de la minería ilegal está arrasando con el medio ambiente en Colombia. Este es un país en donde el 20% de la minería es legal y el 80% es ilegal. ¿Que se reduzca el presupuesto en un 40% en esa cartera principalmente para el próximo año? Bueno, siempre ha habido una reducción en el presupuesto ambiental, pero también ha habido una falta de ejecución en el presupuesto ambiental. Lo vemos en el informe que ustedes pudieron observar en las corporaciones autónomas regionales que hay una falta de ejecución, hay un ingreso que se transfiere y no se ejecuta. Entonces también tenemos que mirar todo ese aspecto en la calidad de la ejecución del gasto. ¿Cómo va ese proceso de versiones libres por el tema de replicar? Yo estaba finalizando en esa etapa, ya estaba finalizando, pues todas las personas que fueron llamadas, ya estaba finalizando, pues ya pasamos a la valoración y a la decisión, si hay imputación o no imputación de cargos de acuerdo con los procedimientos fiscales. Pero eso se acaba este mes, este mes, el proceso de... Este año. Este año. Gracias. 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 Gracias.